Las bondades nutritivas y la fama de mejorar la salud de las personas, especialmente el estrés y los males cancerígenos, no han sido motivo suficiente para incorporar en la dieta de los psiquiqueños la quinoa, alimento ancestral del mundo andino. Hoy en día lo hacemos de diferentes formas. Yo como cocinera tradicional rescato la historia, el aroma, el sabor que tiene cada producto elaborado con quinoa. Yo creo que recién, ahora se está difundiendo mucho más la quinoa, porque se había dejado de lado un lado, solamente las comunidades lo consumíamos, son la gente que sabía, pero la gente de la ciudad hoy día está conociendo el valor que tiene la quinoa, sobre todo la quinoa que está aquí en Colchane. Con poco más de tres meses en la coctelería andina, esta empresaria Aymara habla de su éxito. Nosotros mismos somos productores de quinoa, nosotros mismos sembramos, producimos la quinoa y así también la hemos implementado en el cóctel andino. La quinoa, el chuño, la carne y llamo, hay muchos ingredientes que estamos ocupando, la quinoa se produce por ejemplo en harina, que usamos para dulce, para salado, cocinamos también con la quinoa, decimos distintos tipos de variedades de comida, y eso lo estamos implementando en el cóctel, y ha sido súper novedoso para muchas personas, y nos han solicitado mucho, nos ha ido súper bien. En restaurantes del centro de Iquique no existen ofertas de alimentos de quinoa o preparados como acompañamiento. Bueno, porque yo tengo conocimiento de que aquí en este restaurante es comida chilena, entonces acá se prepara todo lo que es comida chilena, pero también con una combinación, con la comida peruana, que es así una... Pero no usas quinoa. No, no usamos quinoa. La arista diferente es el restaurante Tercer Ojito, que con 20 años de actividad comercial, ha hecho de la quinoa uno de sus ingredientes favoritos. Que queríamos trabajar con productos, ingredientes locales, básicamente. Entonces en un comienzo nos miraban como bichos raros, ya obviamente porque nadie cocinaba con quinoa acá. Hicimos algunos platos de comida internacional como el tabule, que es un plato marroquí, y en vez de ponerle cuscús, que es un ingrediente que tienen ellos allá, lo pusimos la quinoa. Y fue un éxito. Entonces ahí inventamos, entre comillas, el tabule de quinoa, que ahora yo creo que se conoce casi en todo Chile. Debido a la buena llegada, comenzaron a adaptarse platos como el risotto con quinoa, entre otras variantes. Postres de quinoa, con almendra, con distintas cosas. Ahora la semana pasada hicimos una ensaladita de quinoa rica con frutos secos. Y siempre cuando vienen al Tercer Ojito hay alguna especialidad con quinoa. Pensamos que es importante porque es un producto de la zona, es un producto súper saludable, exquisito, lindo. Y bueno, ya se conoce mucho. Yo creo que algo aportamos en que se difundiera este producto. La empresaria gastronómica dice que al comienzo los miraban como bichos raros, pero la demanda ha crecido y quienes los visitan saben que siempre pueden encontrar alguna preparación con quinoa para degustar. Un cuarto de cucharada de albahaca deshidratada, sal de mar molida.